Yo voy a poner una demanda, no porque quiera regresar, si tú sabes que en una casa no te quieren te vas, sino para que a ningún otro dirigente de base le pueda pasar lo que me ha pasado a mí, que porque al rey de la panaca no le gusta la cara de uno, manda una carta y le expulsa. Así no es. En una organización hay una reglamentación. Entonces no me han permitido dar mis cargos, no se han atrevido a mirarme a la cara y confrontar para ver quién tiene la razón. Y ya me han, ayer que regresé a Lima, he visto debajo de la puerta de mi casa, me ha dejado ya la resolución de expulsión. ¿Y sabes lo que ponen abajo después en una segunda carta? Que tengo 15 días para ver mi descargo. Por lo menos no se les ha quitado el humor, porque realmente eso no tiene sentido. Descargar que sí esté expulsado. Así es, no tiene sentido. Bueno, pero no es solamente, usted de alguna manera se está presentando como un escudero de Alejandro Toledo, pero no es solamente el jefe de la panaca aquí quien ha participado de esta expulsión. Son muchos de los consejeros, de las voces que escucha Alejandro Toledo, como por ejemplo el señor Reatei, el señor Borea, quien dio el anuncio fue el señor Ferrero. Y parece que es muy importante también la voz de Elian Karp, ¿no? Que a usted, según se ha podido ver, no lo quiere nada. Mira, lo que pasa es que en la campaña electoral, cuando hicimos unos focus groups para ver cuáles son los aspectos positivos y negativos del candidato, en los aspectos negativos, el primero que saltaba, pero lejos, era su esposa. O sea, uno de los mayores pasivos o el mayor pasivo de Alejandro Toledo como candidato era su esposa. Así es. Entonces, ¿tú qué haces como jefe de campaña? Bueno, hay que un poco esconder a la esposa. Los negativos hay que tratar de que no sean tan visibles. Y ella hacía actividades, quería dar sus conferencias, y llamaba al jefe de prensa de la campaña, Juan Segarra, y le decía para que le dé cobertura de prensa. Juan me llamaba, oye, ¿qué hago? Si lo que queremos es esconderlo, a mí me dice, que no mandes prensa y yo asumo la responsabilidad. Ella quería más protagonismo. Ella quería más protagonismo como... ¿No era consciente de que ella era un pasivo? No, no, ella no era consciente. El candidato sí, porque Alejandro Toledo sí sabía de estos análisis de estos focus groups. Probablemente él no le dijo nada a ella para no herir su autoestima, seguramente. Entonces, cuando acaba la campaña, ella estaba muy resentida conmigo. ¿Qué voy a hacer? El trabajo de jefe de campaña es ese, es minimizar los pasivos y levantar los activos. ¿Y siente que en estos años, desde que conoció a Alejandro Toledo, el poder lo ha cambiado? ¿Su exposición pública, sus funciones como presidente, como figura política, lo han cambiado? Todo ser humano cambia, ¿no? Algunos cambian para bien, otros cambian para mal. En su caso, sí se ve el paso de los años. Si vemos en la campaña, por lo menos como candidato, ya no era el candidato que fue en las campañas anteriores, había perdido poco vitalidad. Bueno, los años pasan también, ¿no? Eso es muy humano ya, es un hombre de 65 años, creo. Así que eso va empezando. Pero veo que ya últimamente su capacidad de buscar consensos y de armar equipos multidisciplinarios para buscar distintos puntos de vista y buscar un punto de vista en común, ha bajado completamente. Y, me duele decirlo, pero su calidad humana, su calidad como persona, de la forma como trata de un amigo al otro, eso para mí me ha decepcionado y dolido bastante. No puedo dejar de preguntarle, ya nos ha vencido el tiempo, por su actual condición de congresista. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Con quiénes se va a liar? ¿Con quiénes se está conversando? Bueno, no lo sé. La bancada de la G21, la Alianza Parlamentaria, ha emitido un comunicado pidiéndome que me quede en la bancada. Y es un gesto que yo agradezco, pero que muy probablemente no acepte quedarme en la bancada. Ahora, todavía no sé qué voy a hacer. Hay varias opciones. No tengo apuro. Vamos a analizarlo con calma y ver en qué sitio estaremos, pero siempre, por lo menos en lo que este gobierno se refiere, en una oposición constructiva. ¿Pero qué preferiría usted? ¿Aliarse con Alianza por el Gran Cambio o con los independientes del Congreso? Vamos a evaluarlo. No lo sé. Todavía no lo sé. Es una evaluación. ¿Por qué el Fujimori?